¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Doctor Rosas, una consulta simplemente. Sé que has estado trabajando en la variedad de los episodios, más allá de esta formulación de cargos. Queremos saber si ha habido más detenciones en el marco de los... lo que tiene que ver con la figura de instigación al delito y demás, los grupos de WhatsApp y los hechos sucedidos en Diarco. Bueno, estamos trabajando con información reservada en relación a posibles autorías y posibles participaciones. Existe otra persona que se encuentra en este momento detenida, pero sin información que actualmente y en este momento no les puedo dar. Está bien, pero ahí, digo, hubo como la policía informó de 11 aprehensiones, pero hay una detención más, aparte de esta de Monteverde, que tiene que ver con una solicitud judicial. Correcto, sí. ¿Está vinculada a los grupos de WhatsApp? Está vinculada a los grupos de WhatsApp, exactamente. Pero esto es lo único que te puedo decir.